¿Te pasa algo, Tortulita? Te encuentro inquieta. Siento que me estoy perdiendo de algo. ¿Algo como qué? No sé. Siento que no me estoy enterando de algo importante. ¿Sabes? Son ideas tuyas. A ver si me ayudas con esto, mira. Es la cuenta que llegó ayer. Eres tan linda, Yuli. Pareces una muñequita y tus trenzas. Nuestro hijo supo elegir bien. Él estaba muy enamorado de ti. Yo, yo, yo... No digas nada. A todos no suele hablar de él. Su partida fue tan inesperada. ¿Apareció? Todavía. No. Pero no creo que esté en este plano. ¿Una madre sabe de esas cosas? Yo lo siento mucho. Tenemos tanto que agradecerte, Yuli. ¿A mí? A ti, claro. Por hacer felices los últimos días de Benjamín. Ha sido la mejor enamorada que la ha tenido. Pídenos lo que quieras y será tuyo. Sí, hijo madre. Pasó por el hogar o caquetá y retomamos la ruta. ¿Qué está pasando aquí? Yuli, ¿quiénes son los señores? Los papás de Benjamín. Ah, pero haberlo dicho antes. Bienvenidos a nuestro humilde, pero cálido hogar. Lamentamos mucho su pérdida. Que Benjamín en paz descanse y de Dios goce. Que goce mucho. Que goce un montón, eternamente. Y, por favor, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Hola, ¿no te podías demorar más? Deja de quejarte y vamos. Vamos. ¿Y ese carro? No sé, ¿qué importa? Alguien que está visitando a los González, vámonos. ¿Quién que conoce a los González tiene ese carro? Pues sí, ¿no? ¿Y no serán... Los papás de loco. Sabemos que nada les devolverá a su hijo, pero muchas veces un entierro simbólico con una hermosa lápida ayuda a sobrellevar el dolor. Y justamente nosotros manejamos una funeraria y podríamos hacerles una interesante propuesta. Por favor, revísenme. ¿Qué haces? Lo que corresponde, Yuli, lo que corresponde. Se ve que ellos no van a escatimar en darle a su hijo un funeral digno. Los chilenos nunca reparamos en gastos. Sin embargo, queremos pedirles algo que aliviará más nuestra pérdida. Por favor, estamos a sus órdenes. Díganos. Queremos adoptar a Yuli. ¿Qué? Un minuto, un minuto, ¿qué? Un ratito, qué inoportuno, ¿no? ¿Qué vino? Nadie, 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 nadie que les importe nada. Son los papás de loco. No, 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 son una persona muy buena que vamos a hacer un negocio estupendo. No, no. ¿Quieren adoptarme? ¿Qué? En agradecimiento por haber hecho feliz los últimos días de nuestro hijo. Déjanos encargarnos de todo, que no te falte nada, darte todo lo mejor. Perdimos un hijo, pero hemos ganado una hija. ¡De ninguna manera! ¿Y ustedes quiénes son? ¡Nadie! ¡Ya se van! Mi nombre es Cristóbal Montalbán y tengo muchas cosas que decirles sobre su hijo. Cris, Cris, Cris. Cris, oye. Cris, oye. Sorry, sorry. Dale. Por fin te conocemos, muchacho. Benjamín nos habló tanto de su mejor amigo. Estamos tan agradecidos con ustedes por haberle dado tanto cariño a nuestro hijo. Haber conocido a su enamorada y a sus amigos, que lo quieren tanto, alivia nuestra pérdida. Sí, 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 mucho alivio y eso, y los acompañamos en su dolor, pero en cuanto al funeral simbólico, ¿ya vieron algo que les interese? No, creo que haya tiempo para eso. ¿Ah? Estamos a punto de irnos de viaje para olvidar. Pero antes de irnos, queremos dejarle esta generosa recompensa. No es necesario. Es su novia viuda y la familia entera se lo agradecen mucho. Y de verdad, que tengan un lindo viaje, distráiganse, se lo merecen. De verdad, gracias. Por aquí, por favor. Julie, querida, volveremos por ti. Adelante. Buen viaje. ¡Ay, su cartera, su cartera! ¡Ay, su cartera, no se la voy a olvidar! Seguro acá están los pasaportes y todo. ¡Julie, la hicimos linda! Tito, Benjamín secuestró a Julie, apuñaló a Alicia y me torturó. Sí, pero su papá no tiene la culpa. Yo no quiero nada de ese dinero. Tranquila, no te preocupes. Yo y mi compadre nos vamos a encargar. No, no, no. Ese dinero se le dejaron a la novia de Benjamín. Y ella no existe, así que voy a votar. No, 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 no. Sí, la voy a votar. No, 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 no. ¡Le va a votar! ¡Le va a votar! ¡No, no! Debería darte vergüenza. Estos son billetes de monopolio. Bueno, son los papás de loco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!